Del 3 al 19 de mayo serán los festejos patronales 2024 en honor al Santo Patrono Sainzidro Labrador acá en el Cantón de Pérez Celedón. Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se brindaron detalles importantes de que se tiene agendado, que se va a realizar y que no se va a estar concretando precisamente en esta oportunidad. Novedades importantísimas para que lo tengan muy en cuenta. Destacan sobre todo la realización de un reinado solidario que se ha venido gestando ya desde hace varios días con el objetivo de darle una mayor participación a las diferentes filiales para que en cualquier momento pueda ser cualquiera de estas donde se logre la coronación de la reina. Y también, por supuesto, esta es una de las novedades. El reinado propiamente se tiene previsto realizarse el sábado 4 de mayo a partir de las 11 de la mañana acá en el atrio de la Catedral, una vez que concluya lo que será el desfile de las imágenes de los santos patronos de las filiales. De hecho que el reinado ha sido una de las actividades que más se ha venido trabajando desde que terminamos el año pasado las fiestas, que comenzamos a dedicarle reflexión. Bueno, este año no hicimos tampoco la rifa del vehículo, no vamos a tener el tope. Entonces quisimos reforzar lo que es una actividad de ingresos económicos como lo de la rifa, potenciando mucho lo del reinado. Que por esto este año hemos hablado de un reinado solidario, porque queremos poner en igual nivel de condiciones a todos los pueblos que integran nuestra parroquia. No es lo mismo, lógicamente, en lo que será el esfuerzo y el aporte que puedan darnos comunidades como San Luis Morete, el Seibo, cualquiera de las comunidades del sector El Jardín, algunos barrios pequeños acá, a lo que pueda, por ejemplo, aportar comunidades grandes de aquí del centro parroquial. Por lo tanto, quisimos ubicarnos en un mismo nivel y hablamos de un reinado solidario que ha implicado que les hemos ido favoreciendo a las comunidades con algunos premios para que los puedan rifar. Hemos abierto el espacio aquí en el atrio de la catedral para que hagan sus ventas, para que recauden sus fondos. Hemos visto, a partir de esta solicitud que hemos hecho y esta presentación del reinado solidario, cómo las comunidades se han interesado, se han motivado y se han puesto a trabajar, porque les hemos ido presentando las diferentes opciones de poder obtener algunos beneficios, tanto para la candidata como para las comunidades en sí. Otro detalle también que se informó por parte de la Comisión Organizadora es que en esta ocasión no se va a estar realizando lo que es el tope. Nos hemos visto un tanto dielmados en la consecución de la gente que quiera trabajar todo lo que es la organización del tope. No es que no la haya, si hay gente, por supuesto, pero también este año estuvimos analizando algunas otras situaciones que vimos oportuno. Vamos a ver, por este año vamos a hacer la prueba este año de suspender el tope y reforzar con otras actividades. Bueno, y es que con estas informaciones, pues la agenda es bastante variada, se tiene muchísima actividad, como les menciono, van a ser muchísimos días durante el primer fin de semana que se va a estar realizando esta actividad, pues inician con el viernes, con una serie de actividades. Recordemos también que ese mismo día, ese mismo día inicia la venta de comidas acá en la cocina parroquial. El sábado 4 de mayo se estará realizando, como mencionaba, el desfile de las imágenes de los santos patronos, al igual que el reinado. El domingo 5 de mayo se realizará un show para los niños, ese día va a ser dedicado para ellos principalmente. El sábado 11 de mayo se realizará una actividad muy novedosa, denominada Pasos de Formación, en los pasos de la Santa Misa, y será también un desfile de caballitos de palo. El domingo 12 de mayo será también la subasta ganadera, una actividad bastante importante. El lunes 13 de mayo serán las actividades deportivas, con lo que es el tradicional partido de los sacerdotes en el Estadio Municipal, compromiso a partir de las 7 de la noche, donde se enfrentarán los sacerdotes de la diócesis de San Isidro del General contra el grupo Los Errumbrados del Valle. El martes 14 será el partido a las 5 de la tarde con botas de uli aquí frente a la catedral, para que lo tengan en cuenta. Y la actividad, pues una de las más importantes también, que será el miércoles 15 de mayo, el desfile de bolleros, que en esta ocasión, pues no culminará al costado norte del parque, sino más bien será al costado sur, por la Municipalidad de Pérez Celedón. De eso también hablan los encargados de las actividades. El domingo 5 de mayo vamos a tener de 6 y 8 de la mañana Santa Eucaristía, igual a las 10 de la mañana vamos a tener una Santa Eucaristía para niños de primero, segundo y tercer nivel de catequesis. A las 11 de la mañana vamos a tener un show con un grupo que se llama La Pájara Pinta, es para niños, sin embargo todos están invitados por supuesto, porque es un show novedoso también acá. A las 4 de la tarde vamos a tener Eucaristía para los niños de cuarto, quinto y sexto nivel de catequesis, y a las 2 y 30 antes, para estos mismos niños, vamos a tener un segundo show del grupo La Pájara Pinta. También es un grupo que se ajusta a estas edades. Es un show novedoso, nunca han venido aquí a Pérez Celedón y lo vamos a tener por primera vez. A las 6 de la tarde la Eucaristía y a las 7 y 30 de la noche, música en vivo con la Orquesta Son de Colombia. Es un grupo que tampoco nunca ha venido aquí al Cantón y vamos a tenerlo por primera vez. El propio día 15, miércoles 15 de mayo, a las 6 de la mañana Santa Eucaristía, a las 8 de la mañana está el esperado también desfile de bolleros, que trae como una gran novedad este premio que tenemos aquí a nuestra espalda, que es esta carreta que va a estar siendo rifada. Entre las personas que se hagan presente y que traigan una yunta de bueyes, ya sea con carreta o sin carreta, porque puede ser que alguien venga con una yunta de bueyes y lo ande, no sé, formando la yunta o ande entrenándola, no sé. Entonces la rifa va a ser exclusivamente entre bolleros. Esa fue la intención también que se ha querido con este extraordinario premio. El corrido del desfile de bolleros va a ser el tradicional ruta nacional, saliendo el uno más, nada más que a diferencia no va a pasar frente al Banco Nacional, sino frente a la municipalidad, terminando en la cocina central. El desfile de carrozas sale del calvario, igual el moho, pasamos directo y termina acá en el boulevard, entrando frente a la catedral. Necesitar la cocina que va a estar muy buena este año. Estamos preparando todo de la mejor manera posible para hacer de estas fiestas cada día algo más positivo para nuestro pueblo y de relevancia, que lo que tenemos aquí en la espalda sea para un bollero de esos que viene a visitarnos y a traer sus lindas yuntas de bueyes a exhibirlos aquí en nuestro cantón. De mi parte es invitarlos a participar a todo el pueblo. Y es que durante los últimos años la recolección ha sido bastante importante. Esos festejos patronales dejan más de 90 millones de colones acá a la parroquia, lo cual también se invierte en proyectos, obviamente también necesarios e importantes, como ellos mismos lo han denominado. Recordemos que se hicieron mejoras acá, lo que fue la pintura interna, también se mejoró todo el presbiterio, igualmente se hizo un cambio total del cielo raso. Un tiempo habíamos presentado algún informe de lo que se había invertido en catedral que andaba más o menos 203 millones de colones. Eso es lo que se había invertido, que contemplaba todo lo que era la parte externa de catedral, lo que era la parte interna, repellos, pintura, toda la remodelación total del presbiterio, la confección de la nueva cátedra del obispo, el sonido de catedral, que ustedes lo pueden confirmar ahora, que aún, como decía el padre, seguimos todavía en ajustes. Bueno, siguen los técnicos en ajustes, ¿verdad? Pero la intención es tener todo funcionando a la perfección. Este lugar donde nos encontramos, nuestro sueño es también ponerlo en la condición o dimensión propia de sintonía con el resto de la catedral. O sea, soñamos con un atrio que en realidad sea, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista también del espacio, lo que la liturgia también nos pide, que esté en absoluta y total sintonía con el resto de la arquitectura que tiene la catedral. Pero bueno, sabemos que el proyecto no es sencillo, no es barato, pues obviamente tiene su costo, pero es nuestro sueño, vamos a ver si Dios nos permite a nosotros, o los que vengan detrás de nosotros, a quienes les corresponda ya sacar adelante esta obra. Así que aparte, la fecha del 3 al 19 de mayo serán las diferentes actividades como parte de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. Carmen Picado Navarro les informa.